De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas caras Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal y que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Ajale! ¡Oye!